Música Para este miércoles 17 de abril, Viña del Mar y Valparaíso presentarán un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 20 grados. Kipo y Villa Alemana tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 21 grados. En Quillote y La Calera habrá un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 21 grados. San Felipe y Los Andes presentarán un día despejado, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 28 grados. Cartagena y San Antonio tendrán un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 19 grados. Los indicadores económicos para este miércoles 17 de abril, la unidad de fomento 27.602 pesos con 45 centavos, la unidad tributaria de abril 48.353 pesos, el dólar 662 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos días! ¡Gracias! Gracias por ver el video.